¡Cantando a tu amor, que como tú no hay dos, como tú no hay dos, y me abordo como de los ojos! ¡Cantando a tu amor, que como tú no hay dos, y me abordo como de los ojos! ¡Cantando a tu amor, que como tú no hay dos, y me abordo como de los ojos! ¡Cantando a tu amor, que como tú no hay dos, y me abordo como de los ojos! ¡Cantando a tu amor, que como tú no hay dos, como tú no hay dos, y me abordo como de los ojos! ¡Cantando a tu amor, que como tú no hay dos, y me abordo como de los ojos! ¡Cantando a tu amor, que como tú no hay dos, y me abordo como de los ojos! ¡Cantando a tu amor, que como tú no hay dos, y me abordo como de los ojos! ¡Cantando a tu amor, que como tú no hay dos, y me abordo como de los ojos! ¡Cantando a tu amor, que como tú no hay dos, y me abordo como de los ojos! ¡No se ve!